Bueno, el juego se llama ganas de nada a jugar, vamos a hacer dos equipos, ¿vale? Si llega el equipo, una persona se va a encargar de llevar un ato grande aquí arriba al sujeto, ¿vale? De forma que algo hace de portería para poder entrar junto, ¿vale? De ahí hay un despacio que señala el equipo, ¿no? Pues el porter se va a ubicar, la persona con el ato se va a ubicar en esta zona y solo puede deschazarse con un salto a la opción. En la misma zona, de cada equipo puede haber tres defensas, de forma que no puede haber cuatro personas, puede haber dos, puede haber uno, pero tiene que haber con máximo tres defensas de ese tiempo. Cada equipo tiene una pelota, ¿vale? La pelota es únicamente de ese equipo. O sea, que tú no puedes acertar a otro equipo y usarla como circulatoria. Esa es la buena buena variante. El objetivo del juego es que el pase del campo, que no se puede caminar, solamente pasa. Es de la área contraria, ahí sí que puede entrar todos los atacantes que quieran. Eso no puede haber, esto es la defensa, pero podemos entrar todos los atacantes que quieran. Y una vez dentro del área, ya podemos matar tres pasos antes de pasar. Y el objetivo es marcar puntos. ¿Cómo se marca un punto? A la persona que tiene el aro, si metemos la pelota por dentro de su aro y alguien la coge por el otro lado del aro, ahí es un punto, ¿vale? Cuando metamos el punto, venimos dentro del campo y lo vamos a sacar. Así hasta para ver quién gana, ¿vale? Aquí tenemos un marcado donde nos da los puntos. Y yo creo que no me dejo nada. Bueno, la pelota, en los pasos aquí, solamente podemos palmearla. No paramos poqueta, ya lo he dicho que solamente podamos coger a nuestra. En el futuro del área, los defensores sí que pueden coger la pelota y sacarla afuera, ¿vale? Para ver cómo le va a atacar el equipo atacante. ¿Tenéis alguna duda? Si no, por lo tanto, lo iré diciendo, ¿vale? Pues poned por pareja, para hacer luego dos equipos. Gracias. 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 Vale. Y recoger el material y venir para acá. Gracias. Gracias.